Saludos amigos, bienvenidos a este espacio de Travesía Agropecuaria. Hoy nos ubicamos en la vereda Santa Cecilia, finca del Copal. Esto es en el municipio de Restrepo, aquí en el departamento del Meta. Esta finca está ubicada en la ladera de la cordillera y tiene unos bosques muy bonitos. Aquí se puede dar el tema del ecoturismo, ¿no? Sí señor, pues tenemos el proyecto también en hacer unos caminos senderos y poner la finca turista, pues para que venga mucha gente de Colombia, pues para que venga en el municipio de la finca. Y haré a Santa Cecilia, cerca de Restrepo y a Villavicencio. Entonces, usted sabe que están muchos bosques para uno salir a pasear. Sí, hay unos senderos ecológicos muy bonitos para venir a conocer estas laderas de esta cordillera con estos hermosos bosques andinos. Bueno, estamos con Samuel. Samuel es el encargado aquí de esta finca, pero él tiene un espacio para poner su galpón. Estos son los pequeños emprendimientos de la gente del campo que nos gusta destacar, que nos gusta mostrar y por eso paramos aquí en esta finca, donde tuvimos a observar un poquito el emprendimiento que él lleva. Bueno Samuel, ¿con cuántas aves empezaron ustedes? Pues empezando, empezamos con 12 aves y pues ahí nos dio el emprendimiento de seguir poniendo más en incubación para así obtener a unas 150 aves más. Sino que pues tuvimos una, ahorita una que empezaba en las lluvias, que nos afectó bastante, por lo que no teníamos el galpón protegido bastante, entonces tuvimos harta martesina de gallinas. Contamos ahorita con 120 gallinas, que están aproximadamente por ahí unos 15 días de postura. Pues ya tienen 20 semanas, pero estamos en 15 días prácticamente ya acomodan los ponederos y ahí sí para empezar a recoger el huevito. Bueno, ¿de qué edad trajeron estas pollitas? Ellas llegaron de una edad de dos días de nacido. De ahí empezamos nosotros a tenerlas en el galpón de levantamiento. En el galpón de levantamiento se estuvieron hasta la edad de tres meses. Ya de tres meses pasaron al galpón en donde va a ser la postura. ¿En este mismo galpón? No, el levantamiento fue en otro galpón y ahí sí ya pasaron a este galpón de postura. ¿Este galpón usted mismo lo hizo? Yo mismo lo hice, con bajo presupuesto de materiales. Todo el material que se ha usado es de la misma finca. Es de la misma finca, madera de la misma finca. Bueno, el anjeo y la teja de zinc, bueno, eso sí es lo que obligatoriamente tiene que comprarse de fuera. Bueno, vemos los aspectos técnicos aquí. Usted no tiene cascarilla de arroz, usted pone ese acerín de arroz en la cama. Perdón, acerín de madera. Sí, señor, acerín de madera y virut. Sí, esa es la que manejan, pues me han recomendado que esa era mejor, pues usted sabe que uno siempre seguía. Bueno, cada quien se adapta, digamos, a sus condiciones, ¿no? Sí, señor. De pronto le pareció a usted que era mejor, digamos, la viruta de madera que la cascarilla de arroz. Sin embargo, muchos avicultores con experiencia recomiendan la cascarilla de arroz, pues que seca mucho más rápido. En cambio, la viruta de madera se entrapa mucho más y se tiende a mantener mojada la cama. Bueno, otro aspecto, esos comederos, ¿los hizo usted? Primordialmente sí, los fabricamos nosotros acá, para no tener tanto presupuesto. Usted sabe que tantos comederos siempre, por cada ave se maneja, un comedero son 25 aves que se maneja. ¿Por cada comedero? Por cada son 25 aves que se maneja. ¿En esos lineales? No, en los redondos. ¿Son 25, sí? Yo le hice prácticamente a cada lado a una gallina, a una por ejemplo, tenemos tres sitios de comederos para ellas. Bueno, ¿es su primer emprendimiento con? Sí, es mi primer emprendimiento. ¿Con gallina? ¿Esto es Isabel Brown o Isabel Brown? Es Isabel Brown. Isabel Brown. Sí, señor. Es un emprendimiento con Isabel Brown. Bueno, ¿cuánto se le ha ido en gasto hasta el momento? Desde que están pollitos, ¿cuánto ha invertido en comida? Desde que empezamos hasta el día de hoy, llevamos un gasto aproximadamente de 20 bultos. Así, así, barato, por ahí 2.700, más o menos, al precio que está hoy en día la purina. 2.700.000 pesos en 20 semanas que lleva usted con este emprendimiento. Bueno, ya está llegando, ya está a punto de introducir los nidales como lo mencionábamos ahora. Sí, señor. Vemos que usted también le da algún suplemento de bore. Sí, señor. El bore, la hoja de bore, también le damos una vez al día y se le dan tres veces al día a tu niño. Sí, perfecto. Bueno, aquí estamos con la pequeña avicultura, tiene una pollita. Esta es la generación que viene detrás de él y que van a alimentar, van a velar por la seguridad alimentaria de la gente que viven en las ciudades. Bueno, Samuel, ¿de qué otra cosa hablemos? Otra característica muy importante es el perchero, donde se posan las aves para dormir y les gusta ahí, debido a que ellas tienen una condición en sus paticas y se sienten más cómodas para ahí, más seguras parándose en el perchero. Sí, señor. Bueno, cuéntenos, ¿quién lo asesora a usted? ¿Qué persona lo asesora a usted? ¿O qué técnico o veterinario lo asesora a usted para este tema de tener estas aves? Siempre me han asesorado donde yo las compré, que es un distribuidor de avicultura y solo dedicados a las gallinas. Ellos tienen la sede acá en vanguardia, ahí cerquita al aeropuerto, en la bohega. Siempre ellos son los que me han asesorado. Bueno, ¿qué área tiene este galponcito? Este es área 1. Digamos, ¿qué medidas tiene? Ah, ¿de medidas? Tiene de 6 de ancho por 7 de ancho, 7 de fondo por 7 de ancho, una altura de 250 de alto. Ah. Sino que lo hicimos en el piso todo elevado, él no está en la propia tierra, sino está elevado. Estamos, digamos, en la falta de una loma. Sí, señor. Y usted lo niveló ahí. Lo nivelé, correcto. Bueno, y tiene cerditos, por ahí vimos cerditos, ¿no? También tenemos una camadita de cerditos ahí, los tenemos en proceso. Tenemos dos más ranas de kia y los hijos de ella, que tenemos una camadita de 15 cerdos. Por todos, en total, son 17 cerditos. Bueno, Samuel, y también hay pollos, ¿no? Sí, señor. Tenemos pollos de engorde, esos de 45 días de... Ahorita tienen 8 días de haber llegado acá a la granja del copal. Y también los está levantando con... Y también los estamos levantando con purina y con bore. ¿Y dónde les va a construir el...? Ese sí se van a estar ahí en el galpón de levantamiento. Entonces, así como se sacan a poca edad, pocos días, días de 45 días. Entonces, ya tenemos 45 días de levantamiento y 5 días que se echa uno en matarlos y arreglarlos para entregárselos a los clientes. Bueno, es una finca que estamos viendo. Está enclavada en la cordillera oriental. Es una finca que se está proyectando para el cultivo del cacao orgánico, ¿no? Sí, señor. Para el cultivo del cacao y otras especies vegetales orgánicas. ¿Ese proyecto cómo va? El proyecto va muy bien. Vamos en proceso de levantamiento y estamos haciendo todas las incertecías, abonando, despegando. Orgánico, ¿no? Todo orgánico. Todo orgánico, sí, señor. Las incertecías son orgánicos, el abono también se maneja orgánicamente. Todos los conceptos de la agricultura biológica. Sí, señor. Todo es abajo de la agricultura biológica. Todos esos insumos son orgánicos. Humos, la porcinaza, la gallinaza. Todos los insumos... Nada, no hemos manejado nada. Están produciendo los abonos aquí mismo en la finca. Sí, en la finca. Tanto la gallinaza, la porquinaza. Sí, la porquinaza, sí, señor. Bueno, y hay otros... Hay unos árboles que llegaron para plantar. Sí, señor. La pimienta. Esa es la pimienta y la cúrcuma. Tenemos ahorita el proyecto de levantar pimienta. De esas mismas matas reproducirlas para seguir sembrando más. Y de la pimienta lo mismo. También de las mismas matas seguir sacando para reproducirla más. Bueno, y hay otras plántulas de cacao que ya vienen injertadas. Estas están en proceso de sembrar. Para sembrar. Estamos alistando los lotes, los terrenos, en donde se va a ir a marcar para así mismo ir a hacer la siembra. ¿Cuántos árboles de cacao tenemos? Tenemos 1.500 matas en proceso para sembrar también. Tenemos el abono también ya procesado para apenas este lote, empezar la siembra. Bien, amigos. Así llegamos al final de este video aquí en la finca de Copay, vereda Santa Cecilia. Vamos a despedirnos de la finca El Copal. Del pequeño emprendimiento que tiene Samuel Rivas. Y vamos a pedirles a ustedes, los suscritos, que le colaboremos a Samuel con unos consejos aquí en la sección de comentarios de este video. Podemos hacerle varias recomendaciones entre todos los agricultores que nos siguen. ¿Qué es bueno para mantener el bienestar, para tener un buen bienestar en el pequeño galpón de Samuel? ¿Qué les vamos a dar de comer? ¿Qué es mejor aplicar en los bebederos para prevenir enfermedades? ¿Cuál sería el mejor concentrado para la postura? Ya que está a punto de iniciar la postura de las pollitas de él. Muy bien, amigos. Hasta aquí llegamos en este video. Les agradecemos. Comenten, denle like a este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les provea y les bendiga de prosperidad y salud. Hasta pronto, amigos.